A las 10 de la noche vamos a estar haciendo de alguna manera el primer show de este año ahí en la tienda Centro Cultural de Santa Teresita y sobre Avenida 32, casi la 2 en pleno centro de Santa así que bueno, muy contentos de volver en este formato electroacústico que tuvimos la posibilidad de cerrar el año de gran manera en la Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo y bueno, ahora seguimos de vuelta con nuestras habituales presentaciones y bueno, llegaremos con los clásicos que en realidad vencen al tiempo ahí a Santa Estamos, guitarra y voz, en realidad los tres cantamos, así que son tres voces guitarra eléctrica Leandro Tomé, el zurdo, percusión Carlos Poroto Canale y la guitarra acústica por este lado Nos sigue faltando el tan querido y extrañable Diego de Feo Esto es así, en realidad Descaramujas somos una familia entonces seguimos y cuando alguno por ahí en alguna cuestión momentáneamente no quiere estar o tiene alguna circunstancia así como recién les planteaba se baja, siguen los otros, la idea es esa, viste, seguir haciendo lo que nos gusta y en ese sentido no teníamos ningún drama pero bueno, estamos ya desde el verano pasado con este formato que también anda funcionando muy bien, por suerte ¿Cómo es el show de esta noche? Es un repaso, siempre decimos lo mismo, es una especie de viaje en el tiempo musical que planteamos con la banda, con temas que van desde los Beatles hasta pasando por Elvis que justo ayer fue aniversario de su nacimiento pasamos por Creed and Keywater Revival, así es todo lo que tiene que ver con los 50, 60 y 70 Roy Orbison, Chuck Berry, Everly Brothers entonces siempre la idea es, más allá de ir tocando y ir recorriendo esas canciones hacer un poco una intro de cada canción, de qué época estamos hablando así la gente también va, o de qué banda o qué grupo fue porque muchas veces la gente conoce la canción pero no conoce quién la hizo popular o cómo surgió y bueno, es una especie también de homenaje a aquellos íconos pioneros del rock and roll así que bueno, es una especie de, como decía, de viaje musical en el tiempo con distintos, no todo es rock and roll, también hay momentos de algunos temas lentos así que está bueno, está bueno es sin reserva, la entrada es gratuita, eso es para destacar así que siempre es una linda combinación, gastronomía, con música en vivo tranqui, así para acompañar la noche siempre es una elección que toma la gente que viene al Partido de la Costa esto es decir, bueno, salimos a comer pero si hay una banda o un show en vivo es un plus que trata del gastronómico darle al visitante así que está buena la combinación ¿Son puntuales? Sí, por supuesto Son puntuales y es un show que acompaña, digamos, hay toda una primera etapa que acompaña justamente la gastronomía, entiendo y después un poco se anima un poquito para que la gente pueda también cantar algunos temas con ustedes o por qué no, animarse a tirar algún paso Exactamente, sí, tiene varios matices el show arranca un poco más tranqui hasta que bueno, la gente también nos vamos conociendo, ¿no? en esto de cuando son los shows de verano más allá de presentarnos nosotros que somos de acá de la costa una especie de, por ahí, embajador musical a nivel local, ¿no? a nivel distrital, por decir de alguna manera nos gusta también conocer de dónde vienen no sé, cada mesa de dónde y ahí nos encontramos con sorpresas impresionantes de lo que es la costa, ¿no? que vienen de distintos puntos del país entonces también se arma una relación aunque es un show de más de una hora en ese corto tiempo uno empieza a generar esa relación a través de la energía que siempre se respira cuando hay música en vivo y una vez que ya vamos entrando en ritmo ahí sí, la gente por suerte no tenemos que andar pidiendo sino que enseguida, ¿viste? lo que es el rock and roll es un ritmo que enseguida más si estás de vacaciones que el público de vacaciones como decimos siempre es el mejor para los músicos está distendido está dispuesto a divertirse ya va eso va a bailar va a pasar un lindo momento entonces como que está bueno surge solo Somos Radio Noticias